Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Hoy vamos a dejarte claro sobre el caso de Roberto Rivas, como saben muy bien muchas páginas de Facebook publicaron el deceso del asqueroso Rivas, pero hasta donde sabemos es que Rivas no se sabe si ha muerto, si o no, ya que sus familiares decidieron guardar total silencio, lo que nos da a entender que no quieren escándalo con el caso del cerdo Rivas, así que el gordo asqueroso podría decirse que está vivo y pudo sobrevivir al virus 19. Tras la muerte de la mamá de Max Jerez, no se había confirmado si este ya sabía de las noticias del deceso de su madre, y de manera oficial se confirma que el preso político Max Jerez se enteró de la muerte de su madre 26 días después demostrando lo sanguinario que Ortega puede ser no importándole los derechos humanos de los nicaragüenses si te interpones en su camino, la organización juvenil aún informó que tanto como Alemán y Jerez presentan una leve recuperación en su estado de salud. Daniel Ortega ya ha dado autorización de la que será la boleta para votar este 7 de noviembre, en la boleta salen cinco supuestos opositores desconocidos en Nicaragua a los que Ortega dejó correr sin ningún problema dejando demostrado que estos no son opositores sino más que títeres del régimen que le seguirán el circo al asesino en unas elecciones de Nicaragua que serán un simulacro. Tras esta farsa electoral muchos expertos afirman que Ortega reanudará un diálogo en Nicaragua, pero hasta después de las elecciones, lo que queda demostrado que Ortega quiere seguir mandando en Nicaragua cinco años más. Salud de Cristian Tinoco hija del ex sandinista Víctor Hugo Tinoco en estado crítico de salud, ésta tendrá que viajar a México a seguirse realizando su tratamiento para poder combatir su cáncer y está poder seguir viva para poder seguir exigiendo la libertad de su padre y los demás presos políticos, ya que si se queda en Nicaragua, afirma que teme a morir en mano de médicos nicaragüenses que no tienen la capacidad para seguirla dejando viva. Nicaragua en la lista de países que está como el país más deteriorado de Centroamérica y en las cuales ha perdido su estado de derecho a nivel internacional, en la lista Nicaragua con el gobierno de Ortega bajo tres peldaños abajo de otros países que se encuentran en la lista. La opositora Ana Margarita Vigil envió un mensaje al pueblo de Nicaragua y afirmó que ésta está asumiendo su encarcelamiento y que éste puede ser muy largo, pero afirma que está preparada y que esto lo ve como una forma de protestar contra la libertad de Nicaragua. Y recuerda, aquí eres libre de expresarte.